Hola a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un reto para mí que es hacer un maquillaje solo con iluminadores y contornos. Así que vamos a empezar. Y antes de empezar os voy a explicar exactamente cómo va a ser todo esto. Yo empezaré, lo veréis al principio del vídeo, con la base aplicada, con los polvos translúcidos aplicados y el corrector. Nada más, solo eso. Obviamente me habré peinado la cejita y esas cosas, pero lo que es el resto de la piel estará intacta. Lo que haré es jugar con iluminadores y contornos que tengo para intentar hacer un maquillaje completo. Así que vamos a empezar. Bueno, pues en la piel tan solo llevo corrector, la base y todo esto fijado no me he puesto nada. Así que vamos a empezar a hacer una base de contorno. Y voy a usar estos y simplemente voy a hacer lo que haría habitualmente sobre la piel, que es contornear esta parte de aquí. Y ahora voy a difuminar esto muy bien. A mí me gusta hacerlo en esta parte de aquí porque si veis me hace como esta parte así como más, metidita más. Lo que sí que me estoy dando cuenta es que en cámara se ve más oscuro de lo que yo me lo veo en persona. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Un poquito aquí por la frente. Mis pelitos en nacimiento. Me vuelven loca. Tengo unas ganas de que tengan un crecimiento normal. Mucha gente tendrá curiosidad para dado su futuro, pero el pelo obviamente me ha caído un montón. Yo ahora mismo os diría que tengo menos de la mitad de lo que era mi pelo. Pero la verdad es que está lleno de mechones más cortos que otros que no sé si se va a llegar a apreciar. Un rollo, la verdad. Pero bueno, por lo menos ya hay pelos en crecimiento. Y otros que siguen cayendo porque aún sigo teniendo ese efecto. Pero bueno, lo que digo, ya tengo algunos que están creciendo. Un proceso, chicos. Esto simplemente hay que aguantarlo y ya está porque es un proceso bastante largo. Me caía el pelo, empezó a caerme en mayo del año pasado. Estamos ahora en junio ya. Un año cayéndome el pelo y encima, para colmo, me empezó a caer con más fuerza en los meses mitad de enero y marzo completo, más o menos aproximadamente fue por ahí. El pelo era exagerado. Ahora sí que me ha bajado un poco el ritmo, pero ahí era exageradísimo. Pero bueno, son los efectos que tiene una operación esta y cualquiera por lo general. Y encima hay que añadirle que pues tenemos déficit de alguna manera, el pelo está débil, no tiene fuerza. Pero bueno, todo llegará y esto se calmará y volverá a tener mi pelo. Es que, es que, en la vida... Vale, para colorete, la verdad es que está bastante jodida la cosa. Entonces lo que he pensado es irme a un iluminador, porque al final hay coloretes que tienen esos tonos rosas. Entonces, voy a enseñar lo que tengo rosa, que serían estas tres opciones. Como veis, este rosa, luego este que es mucho más potente, y luego este que va como en difuminado, este iluminador, sería coger una zona por aquí. No sé qué hacer con mi vida. Creo que me voy a ir con este, por esta parte del centro, y creo que voy a ir viendo a ver intensidades. La verdad que esto obviamente es un reto, pero a la vez. También es una manera de demostrarme y demostraros que, sin tener, por ejemplo, te vas de viaje y se te olvida el rubor. Pues una opción de sacar un rubor para adelante. Pues a ver, ¿qué tal este? Pues deja más partículas, que lo que es color. Sí que deja algo, pero al final es más partículas. Entonces, no está mal. Obviamente deja color, como digo, pero mucha partícula. Voy a ir, volver a este, al oscuro, y este voy a coger un poquito, y voy a darle por encima. Este, ese sí que me da más color. Obviamente tenemos la base del otro, ¿no? Pero creo que este sí que le está haciendo bastante ayuda a darme colorcito. Volvemos al contorno y me voy a ir a este de aquí, y con este lo que voy a hacer es intentar contornearme un poquito la nariz. Pero nada, una cosa de nada. Lo que sí que tengo claro yo con esto, con este reto, es que iluminaría el universo. Vale, ahora que ya tengo lo que es el colorete y el contorno base, lo que es lo más básico, vamos a irnos a las sombras. Pues obviamente no tengo tono de transición, pero de los más claritos que tengo es este. Así que vamos a volver a este, y vamos a coger un poquito, quitamos, y vamos a intentar darle un poquito aquí de transición. Obviamente, aparte de muy iluminada, voy a hacer un maquillaje natural. No podemos, son tonos neutros al final, ¿no? Entonces no podemos darle mucho más. Vale, y ahora que ya tengo este aplicado por todo el párpado, vamos a volver a los que, con los que me he hecho el contorno, y vamos a, como son más oscuros, vamos a hacerlo aquí para darle profundidad, de esta manera. Pero a la vez con suavidad, porque tampoco, como digo, son fuertes para lo que es estas zonas, pero luego para lo que es aplicar a los ojos, si os fijáis, se quedan suaves. Tipo de brocha, coge más producto, menos producto, y luego también pues tampoco queremos que le dé mucho. Y ahora lo que, como ya está descargada, pues lo voy a difuminar hacia adentro, de esta manera. Vamos a irnos a esta paletita de Anastasia Beverly Hills, la Moon Chill, que tiene estos colores que son una fantasía que no uso tanto, porque bueno, pues naturales no son, ¿no? Y bueno, pues, me ha dado mucha atención usar este, que es así como azulado. Bueno, es como azulado, no, es azulado. Tiene también un poco de destellos, así como lilas. Y creo que vamos a irnos con esta, y vamos a ponerla, darle un poquito de color aquí, con el dedo, para difuminarla un poquito, porque no la quiero muy fuerte tampoco, pero sí lo suficiente para que nos dé aquí potencia. Estos iluminadores, la verdad, que los tengo como olvidados por lo que digo, porque como son colores tan vibrantes y raros, pues no son los colores que piensas para ponerte en un maquillaje así normalito, pero como tonos así para los ojos, están muy bien. Vamos a seguir con esta paleta y ahora con este tono que es así como más blanquito. Aquí sí que voy a irme con brocha, y lo que voy a hacer es iluminar lo que es el lagrimal. He visto este y he dicho, venga, vamos. Vamos allá, este de NYX, es en el Duo Chromatic, en el tono Lavender Steel de Lila, que es súper bonito, este volvemos a lo mismo, es muy bonito, pero por tonalidad, pues no es lo que más uso. Entonces este lo voy a poner aquí, en lo que es la parte exterior, así un toquecito como para darle un poquito más de tonalidad a esto, que se hace con un efecto duocromático. Volvemos al primer tono de bronzer y lo pasamos por aquí abajo para darle profundidad a esta parte. Volvemos a esta paleta a la Nudes de P.A.S., la marca de Primark, y este es el tono más oscuro que tengo de contorno, así que con este voy a intentar hacer como un delineado difuminadito aquí, marrón con marrón, pues ya me diré, ¿no? Pero bueno, algo hace de oscuridad. Obviamente también es mucho para que veáis que se puede hacer con este tipo de cosas, de productos, que no solamente tienen por qué servir para iluminar o para contornear, pero yo, yo personalmente solamente me hubiera puesto iluminador como he aplicado y contorno aquí como si fuera un eyeliner. Yo hubiera usado solo eso, pero como digo, pues también es para que veáis que tantas cosas se pueden hacer. Ahora vamos a pasar a los labios, y la verdad estoy investigando un poquito a ver de qué manera podía hacerlo, que se viera guay. Un contorno en crema, y ante esto solo hay dos posibilidades, que salga muy 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 bien o muy 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 mal. Pensaba que con una brocha, aplicarlo, aunque al ser en crema así como un rulito, yo creo que incluso le podría aplicar como un pintalabios. Tengo la brocha para facilitarmelo, pero creo que se podría llegar a aplicar de esa manera. Estoy bastante sorprendida con estos labios. Tenéis diferentes opciones. Entonces, rellenarlo y dejarlo así, hacerlo como difuminado, es decir, solo lo que son los bordes, se ha difuminado hacia adentro, y aplicarle iluminador en barra. Y yo he pensado, esto puede salir muy bien o muy mal, como he dicho. Dándole toquecito, porque ahora se están llevando los rayos con brillo, no se llevan tanto mates. También para la gente que los tenemos más recos, pues hace otro efecto. Estoy muy sorprendida. Es que hasta me ha gustado para hacerme lo del normal. Ahora voy a aplicar el iluminador de manera natural. Y voy a aplicar este, que es de I Heart Revolution. Esta colaboración que tiene con Disney, y esta específicamente es la de La Bella Bestia. Que es en este tono blanco con testillos dorados. Es que es un tono muy raro, porque no es neoblanco, pero tampoco es dorado. Pero la piel lo refleja súper natural. La verdad es que si no tuvieras colorete y te pusieras iluminador rosa, yo creo que este paso te lo puedes saltar perfectamente, porque ya vas bastante iluminada. Y ahora me voy a iluminar el arco de la ceja. Algo que no hago siempre, pero que queda súper guay. Pero bueno, te la hace más levantadita, te la marca más. Y bueno, este es el resultado de este maquillaje. Obviamente tengo muchos más iluminadores y tengo muchos más colores. Como por ejemplo este, que es así súper lila también. También tengo este de Anastasia Beverly Hills, el Stylet Illumination. No sé si este es el color o es el Pearl Declate. Pero bueno, es este doradito de Anastasia. Entonces, también esto que se visualizó tanto, estos pelos de hadas. Lo que quiero decir es que al final, bueno, pues puede jugar con un montón de tonalidades, pero hoy hemos conseguido algo bastante guay. Que la verdad no tenía esperanza, sobre todo en los labios. No tenía esperanza ninguna, pero es que me gusta ni todo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recuerda que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de 6 y media. Adiós. Adiós.